3,2,1 Es imposible No, es imposible Si tienes una boca muy grande puedes cogerlo Uy, uy, uy Para ti tendríamos que haber cogido una mandarina, ¿eh? Ay, 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 ay Se ha ahogado Que no se pone Tu la metes roche du bar Muy grande, ¿no? Tu tamaño asiático, ¿no? Va, así que puedes Ahí, pillala en el canto Ay, de canto De canto entra mejor, sí De canto En el lado del rebaño Al lado Del labo Al lado Si es, pero el labo Lado No, el labo OLE Mira la cámara, mira la cámara Oyele Que no la cámara No, el labo